¿Cómo te sientes? Bueno, no, yo creo que también tengo lo mío, pues, como todo. No digo que soy un ángel, no. También soy un cabrón. O hago cosas, pues, malas de repente. No malas, pero no debidas. Pero no, trato de ser mejor persona siempre. Pero sí. ¿Crees que eres un chico consuelto? Porque todo lo que tocas, ¡pum! ¡Sale! O sea, te sale bien. Yo creo que sí. Me siento afortunado y yo creo que sí. Como yo, lo que me está pasando en mí, hay miles de personas que les puedo haber pasado lo mismo. Igual y mejores que yo. ¿Crees que vas a ganar? Sí. Yo ya me veo en la final y le voy a echar muchas ganas. Y adelante, pues, con todo, pues. ¿Qué sigue después para ti, Alan? Después de haber pisado Masterchef México. Bueno, no sé qué siga. Pero lo que venga, yo siento que son cosas buenas y agradecido con toda la gente. Fíjate, mucha gente te ama. Te adora. A ver, ve a tu público. Tú has ganado el corazón de ellos y de todo México. Sí. ¿Te lo imaginabas al entrar al programa? No, nunca me imaginé. Y es algo, pues, que me ha motivado mucho. Yo creo que sin ellos, la verdad, no fuera posible nada de esto. ¡Soy quien soy por la gente! Pues ya está. Muchísimas gracias, Alan. Y, pues, todo el éxito. Ojalá ganes. Gracias. Gracias.